Hoy Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Música Dicen que Dicen que Él es un hombre bueno Y muy discreto Dicen que Él te adoro desde niña En secreto Dicen que Él convirtió en realidad Todos tus sueños Por eso Él es tu dueño Por eso Él es tu dueño Muchachita Acabaste Acabaste de un solo golpe Mi amor sincero Has cambiado Mis sentimientos Por el dinero Lo tienes todo Pero te falta Lo mejor Muchachita Ese hombre Con quien tu vives Pues te ha comprado Muchachita Muchachita Pero que te has equivocado Porque el dinero No vale tanto Como el amor Muchachita Piénsalo bien Música Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florece La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Música Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada Muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche Misa de primera En la catedral No sabes cuanto a mi me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Música Traigo rumbo vagabundo Llego 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 Pero no detengo Mi camino Tío Lloro cuando amo Pero Sé que volveré a reír después Y digo Vive el amor Arriba el amor Si se perdió También se ganó Vive el amor Que venga el amor Nada mejor Para el corazón Vive el amor Arriba el amor Si se perdió También se ganó Vive el amor Que venga el amor Nada mejor Para el corazón Música Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegue a querer No lucía la sonrisa Que a mi me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora es muy infeliz Música Si se hubiera casado conmigo Me aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Me aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Música Te conocí, me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me lentizó con impacto total Tu pantalón asustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Música 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 Música